y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar un silbido ahí bonito entonces yo me le quedé viendo y también le silbé pues, si tú silbas yo silbo, entonces silbé el pajarito me vio raro, silbó un ratito, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él, lo sentí ahí como dándonos una bendición te metiste conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito